Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla Estela Guerra Garnica en el programa Poesía, Voz del Espíritu. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a festejar el Día de la Poesía porque estamos en marzo. Marzo es un mes importante en nuestro país porque el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y el día 21 de marzo el Día de la Poesía. Y qué mejor que celebrarlo con poesía. Hoy nos acompaña una poeta muy simpática que viene de… bueno, ella nació en Zacatecas, Peggy Bonilla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. No, al contrario, gracias. Qué bueno que estás aquí. Qué bueno que me invitaron. Bueno, pues fíjense que Peggy nació en Valparaíso, Zacatecas, y emigró a Baja California desde que era muy pequeña. Y ha vivido en cuatro de los municipios de Baja California, o sea, en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada y Tecate. Y desde entonces ha residido en temporadas en Estados Unidos y en varios estados de la República, incluyendo esta ciudad. A Peggy la he conocido en el encuentro de mujeres poetas en el País de las Nubes, en Oaxaca. Así es. Así es. Entonces, pues, lo curioso con Peggy, como quizá muchos de los escritores que hay en este país, es que además de poeta, ella es enfermera, radióloga, estudió periodismo y literatura en la Universidad de Baja California, en el Centro de las Artes de Tijuana y de Ensenada. Así como ha tomado varios talleres y cursos de creación literaria, pintura, canto y teatro. O sea que la vena artística le viene por todos lados. Oye, Peggy, qué bien, qué bien. Te felicito toda esta trayectoria de cuántos años. ¿Cuántos años tienes escribiendo? Desde primaria, pero no tan, con tanta pasión como desde secundaria que, pues, empecé con una poesía contestataria, le digo yo. Las palabras tienen su valor, las palabras son como armas y también uno se puede defender del otro, del que está haciendo bullying, que no se llamaba así en aquel entonces. Entonces, pero encontré esa forma. Entonces, como que se detenían en el momento que yo les hacía ese tipo de poesías. Entonces, pero yo tomo la fecha del 82 porque a partir del 82 edité mi primer libro, que es Coloquio de Melancolías, un poemario. Aquí lo traigo, así es. Aquí traes un ejemplar, ¿no? Del Coloquio de Melancolías, que es una edición de autor. Así es, de 1982, ya llovió un poquito, pero le tengo cariño, tiene algunos errores, porque ni había tallereado, ni se los había enseñado a nadie, sola lo hice. Oye, qué atrevimiento. Yo a veces pienso que cuando uno se decide a publicar, pues, qué valor o qué inconsciencia. Pero me decías que nadie te había hecho caso con este libro. Nadie, yo fui a la universidad, fui a los sindicatos, y me dijeron, no, pues que me olvidara, que no era negocio la poesía. Y realmente aprendí que sí que no lo es, pero en mi caso es una forma de vida, y entonces por eso no lo he dejado. Bueno, pero es que no es negocio desde el cierto ángulo. Si no fuera negocio, pues no estaría, no se venderían tanto los libros de Jaime Sabines, de otros poetas muy conocidos, Mario Benedetti, o sea. Esa fue la respuesta que me dieron, se les hizo muy fácil, ¿no? Sí, yo sé que es difícil que te reciban en las editoriales, pero por suerte ahora contamos con toda una tecnología que nos permite hacer nuestras propias ediciones. Así es. Oye, pero sin embargo, cuando uno se compromete con la poesía, con la palabra, no cuida, cuida de no publicar cosas mal hechas. Así es. Porque es una grandísima responsabilidad, ¿no? No, pues claro, y uno tiene que irse superando, ¿no? Así es. Estos talleres a ti te han servido. Oh, claro. Me ha servido todo. Me ha servido la vida también porque igual no siente lo mismo. Porque, mira, escribir y en especial la poesía es transmitir emociones. Así es. Entonces, pues no es la misma madurez emotiva de la edad de, no lo voy a decir porque luego me saquen cuentas, de cuando saqué este libro a la fecha, ¿no? Entonces, ahora sí. O sea que para escribir también se necesita vivir. Por supuesto, tienes que estar abierta a todos los sentimientos, a todas las experiencias y uno va siendo el resultado de todas las personas que conoce, de todo lo que uno vive, de todos los lugares donde uno ha estado, de cada persona que siempre te aporta algo. Y yo siempre he dicho, yo soy una especie de vampira de luz, que siempre te extraigo lo que me gusta, lo positivo, ¿no? Bueno, oye, qué bien. ¿Qué te parece si nos regalas alguno de tus textos, el que hayas elegido para abrir el programa? Para abrir. Mientras lo terminas de elegir, pues quiero agradecer a los muchachos de la Técnica 105 que nos están aquí acompañando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, que están aquí. Y gracias al equipo de producción de GES TV. Bueno, elegí dos pequeños, dos pequeños, y es una forma de describirme. Bueno, toda la poesía nos describe, ¿no? Pero de manera en especial. Y yo digo que soy agua, lago profundo, en cuyo fondo yacen cadáveres, moléculas de recuerdos. Nada hay vivo, placidez en superficie. Camina sobre ella, pero asegúrate de tener alas para que no caigas. Esa es una y otra pequeña es, me recordarán poeta veleidosa pájaros en la cabeza, dueña de todo el desamor, porque suelo amar a la gente equivocada. Pero en el alma acuñé promesas, escribo de ellas. Y para fortuna mía hay un huésped en mi alma, él no lo sabe, ni lo sabrá. Esas son dos pequeñas. Muy bien, muy bien. Oye, una de las características que yo he notado en tu poesía es ese sentido del humor. Me da alegría compartirlo, eso es lo que sucede, ¿no? También tengo unas así, medio trágicas, pero pues quise abrir con esto. Qué bien. Bueno, también estoy viendo aquí que tú has participado en encuentros literarios nacionales e internacionales. ¿En Estados Unidos? Sí, Poetas Migrantes se llama. ¿En qué otros países has estado? En Argentina he ido en dos ocasiones. Esta maravilla del internet, sin conocerme, me invitaron. Bueno, lo que pasa es que eso de ser bloguera, mira, me entró una crisis o no sé cómo llamarlo. Tenía 20 blogs. Yo no sé cómo le hacía, los alimentaba. Pero eso me valió que me conocieran en otros lados. Me invitaron de Argentina. Fui, pues con un poco de, pues no de desconfianza, sino que vas a lo incierto. Me he maravillado. He amado a ese país, a esa gente tan parecida a nosotros, en Santiago del Estero, Argentina. Que es una ciudad muy antigua, se llama Madre de Ciudades. Y resulta que hay muchas similitudes. Pues acuérdate que yo soy de extracción campesina, pudiéramos decir, ¿no? De Valparaíso Zacatecas. Entonces, los he adorado, por supuesto. Qué bien. ¿Encuentras alguna similitud también entre la poesía de ellos y la nuestra, de mujeres? Sí. Sí. Cuando me preguntan, fíjate, en la primera ocasión que fui, eran 140 escritores y poetas. No, es lo mismo. A donde vayas es lo mismo. Cambian los nombres con unas pequeñas variantes. Pero es lo mismo. Todos estamos en la misma frecuencia. Navegamos en una dimensión parecida. Lo que pasa es que la poesía es un lenguaje universal. Nos entendemos. Este, yo, la verdad, siempre fui una niña solitaria, distinta, rara, si se quiere, ¿no? Pero cuando encontré los primeros grupos de gente que escribía como yo, este, sentí, la verdad, este, que no se sienta a mi familia, pero sentí que había encontrado a mi familia esa que… A tu otra familia. Así es. Sí, en realidad no me cuentas nada, nada nuevo. Me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Realmente no sé qué sea. Quizá una manera diferente de sentir el que hace que de pronto no te entiendas con el mundo. Y esto le ocurre mucho a los adolescentes. Muchos de los jóvenes a veces se sustraen, se alejan, se sienten… No comprendidos, no queridos, este, de otro mundo. Bueno, son muchas cosas. Bueno, y aparte, la formación de todo ser humano, pues acuérdate que también estudié enfermería. Esas hormonas nos juegan muchas malas pasadas también. Claro. Este, pero al final de cuentas todo es una enseñanza. O sea, yo estoy maravillada de que se me haya dado el don de vivir. De vivir. De vivir, exactamente. Yo creo que por eso siempre traigo la sonrisa. Bueno, pues que me abandonan y que los amores fallidos y lo que tú quieras. Ajá. Pero estoy viva. Claro. Y eso es lo importante. Y además tienes el otro recurso. Lo puedes expresar. Le puedes dar voz a esas emociones. Y tu propia palabra le puede servir a otros que todavía no descubren que también tienen una voz. Y esa es la maravilla, ¿eh? Bueno, digo, uno inicia, empieza escribiendo para sí. Sin pensar que el otro un día lo va a leer. Porque igual uno hasta piensa, se va a reír de mí, ¿no? Y de hecho, empecé con un diario. Querido diario. Es una muy familiar. Entonces, cuando después a las primeras ocasiones en que sales y lo compartes y que te encuentras con que alguien se acerque y te dice que se ve reflejado ahí. Oye, es una maravilla que descubres que sí hay otros iguales a ti. Claro, claro. Oye, pues otro poema. Otro poema. Soy muy dada a memorizarlos. Hay un poema que siempre lo digo y que le cae gordo hasta a mis hijos, ¿eh? Pero ahorita van a ver por qué. Porque, este, dicen que mi lugar es frente a la estufa, batiendo bien el chocolate, pero mis obsesiones me llevan a donde la sopa de letras. Ah, de amor, amada, amante. Deliciosa costumbre de los desvairíos. Comida a la carta donde escribo de mi condición de mujer atrapada en la cocina donde reposa toda esta palabrería. Decido que es tiempo de reír. Me ejercito en la felicidad. No parto la cebolla porque lloro. Ni sierva ni esclava. La epístola matrimonial se equivoca. Yo todo lo encuentro en el festín de las letras hasta indigestarme. Esa me gusta mucho, me define. Muy bien. Pues, ay, a mí también. No se puede tener todo en la vida. Eso es lo bueno. Aunque tampoco es excluyente si escribes buena poesía. No, no, claro, claro, claro. También puedes ser buena cocinera. Pero oye, como que quiero escuchar otro de tus poemas. No sé si les pase a ustedes también. A ver, esta es despedida, ¿no? Este, traje unas antologías. Son libros en los que he participado, aparte de los de autor. De algunos tengo muy buenos recuerdos. A veces uno se pone hasta de filósofa, ¿no? Y en una ocasión escribí esto que dice, A la vida le he perdonado todo. Aquella niña herida, los ensayos de amor, las ilusiones fallidas y equívocos deseos. Le he perdonado envejecerme, no detener el tiempo en el balance de este cuerpo. Llegué a la edad del perdón. Oye, qué bien. Y luego me da risa. Es que lo disfruto. ¿Y cuál es la edad del perdón? Siempre, siempre. Lo que pasa es que hay que aprenderlo, ¿no? Y más que nada, a perdonarte a ti, a perdonarte a ser como eres, a perdonarte no quedar bien con aquel o no hacer lo que el otro quiere. Perdonarte. Esa es una palabra mágica. Y supongo que perdonarte te lleva a perdonar a los otros. Ah, por supuesto. Esto es que a partir de ahí, a partir de ahí es cuando tú te dices, bueno, y pues si no hay otra más que alejarse, que forma parte de ese perdón también, para que no te dañen o este, aunque sea familia. Oye, pues qué interesante. Tengo entendido que también te apasiona la historia. Uf, sí. Y me llegó solita. Lo que pasa es que en mi familia hay gente, hay un personaje muy importante en la Guerra de Cristera. La Guerra de Cristera, muchas gente, bueno, no les gusta la historia o no saben qué ocurrió realmente, porque aparte hay cosas que la misma historia se encarga de querer cubrirla o tergiversarla. Entonces, fue un problema bélico que hubo entre la Iglesia y el Estado. Imagínense. Yo siempre he dicho que ellos son los que nos joden a todo. Perdón. Dijimos que me iba a portar bien. Perdón. Lo editan. Entonces, fue una guerra porque se dio principalmente en Jalisco, en Zacatecas, y precisamente yo por ser de Zacatecas, pues me llegó eso. Y pues, ¿para qué les cuento? Hice un libro que se llama Llamados a Misa, que es de la Guerra de Cristera de 1926 a 1929. Está en Amazon, me estoy haciendo publicidad, está en Amazon.com, ahí lo pueden comprar. Se me terminó la primera edición, lo presenté en Zacatecas y necesito hacer una reedición. Pero es uno de los que más quiero porque hablo de mi familia, de mi padre tenía 12 años cuando estalló la Guerra de Cristera. Suena la campana, el padre les habla y en esa época un muchacho de 12 años ya era un hombre. Así era, así se manejaban y una mujer, por supuesto que ya estaba hasta casa de conejos, ¿no? Entonces, me gusta mucho la historia y en consecuencia van llegando personajes. Me gusta, no soy feminista, pero me gustan mucho los personajes de la revolución, de las mujeres, en especial las magonistas. Y porque siempre digo que Ricardo Flores Magón, que fue el ideólogo y fue poeta también, periodista, muchas similitudes oaxaqueño que yo admiro mucho a los de Oaxaca. Fue el primer hombre que habló de revolución, un hombre muy preparado. Entonces, él tuvo una compañera sentimental que se llamaba María Brausé, que está enterrada en Ensenada, Baja California. Entonces, son coincidencias y eso me atrae a mí, las investigo y ahí ando sacando muertos de muchos días. Entonces, por supuesto, ahorita ya tengo incluso el acta de función de María Brausé porque eso me gusta. Es ponerme como con Sansón a las patadas porque yo no soy historiadora de carrera ni académica, pero le tengo mucha pasión y me gusta investigar mis personajes y tener la documentación. O sea, porque luego dicen algunas cosas y aquí quiero mencionar algo. No todo lo que está en internet es cierto. Cuando yo era bloguera, yo puse algunos datos de algunos personajes. Wikipedia se los lleva, ¿no? Pero si yo me equivoco en un dato, Wikipedia está equivocada también. Yo me he tomado el tiempo de escribirles y decirles, oigan, ahí me equivoqué, corríjanle, pero no lo corrigen, así lo dejan, pero eso es algo que les quería comentar. Oye, qué interesante, qué importante lo que nos comentas porque tú lo has vivido, no es que te lo hayan… No, yo por eso lo digo, este, no todo es cierto lo que está en internet. O sea, a veces hay cosas que… Y además, yo siempre les he dicho, la historia tiene que razonarse, no nada más lo que a uno le digan, sino a ver, ¿qué pasó? Pero, por ejemplo, en el caso de la información que está en internet, que es muy vasta, ¿cómo… ¿qué sugieres? ¿qué les sugerirías a las personas que les gusta estar ahí para que encuentren información verídica? Es como en los periódicos, leer todos los periódicos hasta que confrontes la información. Igual, las personas que acuden a médicos por padecimientos o con asuntos legales, yo siempre les digo, no se vayan ni con el primer abogado ni con el primer médico, tienen que ver varias opciones, tienen que ver varias opiniones y luego ya formarte tu propio juicio. La experiencia me lo ha dicho también. Entonces, en este caso, con mayor razón, yo he leído cuántos libros de historia referente al personaje que yo ando investigando es necesario. Y además de… perdón, además de que investigas y que te propones proyectos de historia, ¿sigues escribiendo poesía? Oh, eso se da. O sea, antes decía que me dictaba alguien, pero luego lo tratan a uno de esquizofrénico, entonces ahora digo, no, una voz interior me dice eso, ¿no? Entonces ya lo digo más poéticamente, pero eso sucede, o sea, esa inspiración y la poesía es así. No es lo mismo la historia o la narrativa que es más de oficio. Claro, claro. Sí. De pronto te llegan las ideas, pero yo pienso que ya estaban cocinándose ahí. Oh, sí. No es que nadie te hable, es tu propio inconsciente, tu propia mente la que ha estado generando esas ideas. Así es. Nos traes aquí un ejemplar de tu libro Desde la Pasión, que vaya que muestras esa pasión, hasta en tu manera de hablar, ¿a poco no? Sí, tengo mucha alegría de vivir. Miren, este libro Desde la Pasión lo edité yo, es decir, edición de autor. No, es una antología, pero invité a varias poetas, incluyendo a, creo que la conoces a Pura Salceda de España, también es mujer poeta del País de las Nubes, entonces eso le da una calidad internacional, ¿verdad? Somos siete mujeres, otra de Texas, de Estados Unidos, entonces desde hacer todo, la portada, el prólogo, o sea, tú eres la editora. Soy la editora, así es, entonces lo hemos presentado en la Feria del Libro de Guadalajara, que es una de las más importantes a nivel, pues Latinoamérica, entonces, pues te digo que cada uno tiene una historia y es como los hijos, yo creo, yo nada más tengo dos, los adoro, son distintos, pero el cariño es inmenso e igual, así pasa con los libros. Qué bien, bueno, mira, yo me voy a tomar la libertad de leer un poema de Adia Farfán. Adia Farfán. Adia, ella es de Baja California. Sí, me gustaría que dijeras el de renuncio, es muy bueno, sí. Sí, abría al azar el libro. Sí, renuncio. Renuncio, no soy lo que la gente normal desea, por eso he llegado hasta aquí, no soy la niña buena y obediente que saldrá de blanco de casa de sus padres, no quiero, renuncio al rol establecido, me revelo, yo elijo a quién amar, el color de mis zapatos, la hora de salida, a quién escuchar, desecho palabras cursis, aunque te asustes cuando digo que él es mi cochinada favorita. Lo siento, madre, no cumplo con tu sueño dorado, no soy ejemplo de buena conducta, ni la hija que cualquier padre desea, lo sé, lo siento. Pero no por mí, sino por ti. Has de sufrir mucho al ver cómo todo el entorno viste pureza, aunque mentira sea, mientras yo no cruzo la pierna como los buenos modales lo exigen. Has de sufrir mucho al verme vivir la vida que quiero, sin importar lo que piensen de mí. Sí, madre, lo siento, no quiero ir a misa ni rezar más padres nuestros, renuncio, no quiero cargar con la moral de esta familia. Perfecto, ¿no? Oye. Es que desde la pasión se llama el libro. Claro, pero, o sea, cómo representa el sentir de muchas mujeres que actualmente pueden decir renuncio. Qué maravilla, ¿no? El valor que se necesita. Pues sí, pero también toda la, el gestar a nivel social, esta posibilidad de que las mujeres tengan capacidad de elegir. Quizás siempre la tuvieron, no estoy muy segura, no lo sé. Pero ahora hay como que mucha más conciencia, ¿no? De, de que la decisión es tuya. Tú decides si, si amas la vida y la disfrutas o la sufres. Nos ha ayudado salir de casa, estudiar, a trabajar, ¿eh? Porque, pues yo, mi madre, 70 años casada y yo no la recuerdo ni en el cine ni bailando. 70 años. 70 años casada y admirable, ¿no? Pero jamás dijo lo que realmente quería. Entonces, yo creo que yo, yo me estoy desquitando y yo sí lo digo, lo que quiero. Oye, qué bien. Pues, entonces, además de escritora, historiadora, eres editora. Así es. Oye, qué bien. Bueno, mira, de hecho, yo siempre he creído que el propio escritor es su editor. porque tú decides qué quitar, qué poner, o no. Bueno, pero llegas a la otra etapa donde, como bien dices, el diseño del libro, el formato. sí, 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 son detalles extras. La corrección de estilo. Me han, me han ayudado, mis hijos, por ejemplo, esto de, la tecnología tiene sus lados muy, muy, muy buenos y yo he, este, tratado de tomar lo positivo. Lo que más te sirve. Sí, porque, pues, sí hay prejuicios todavía con algunos, ¿no? pero yo trato de agarrar lo positivo y me valgo de ello para editar los libros. Oye, mira, estamos ya por, terminar, tienes, nosotros solemos invitar al público a que participen con nosotros y a regalarles algo. ¿Tienes algo que, este, ¿qué regalarles? Libros. Libros. Les voy a regalar, este, les voy a dejar aquí desde la pasión y el primero, dos del primero de Coloquio de Melancolías, oiga, pues, es una reliquia del, del 82, imagínense. Oye, me dejas leer un poema de aquí de Coloquio de Melancolías y entonces, como hay, como hay libros, este, donados para las escuelas que nos estén viendo, ya saben que lo único que tienen que hacer es, a través del chat, solicitar el libro y después pasar por ellos a, a las instalaciones de DGSTV aquí en Dirección General, Fraiser Bando número 135 en el cuarto piso con Susie Argueta o con Joyce. Bueno, de este libro de, al azar, al azar, de Peggy, yo te voy a dar uno, yo te voy a dar uno. Ese lo lees tú, de Peggy Bonilla, ok, del libro Coloquio de Melancolías. Inagotable fluye la fuente de mis sentimientos, como fluyen a sí mismo siempre mis pensamientos, cuando pregunto el por qué, cuando paro y te presiento y te siento caminando paralelamente a mí, llenando de pleno gozo a todo mi entendimiento. Así es. Cuánto ritmo. Y bueno, pues yo creo que está bien que nos despidamos con un poema de Peggy Bonilla. Muchísimas gracias por haber acudido al llamado. No, no, gracias. Yo sé que no es fácil que yo esté entre las cámaras, siempre me criticaron en la escuela eso, me dijeron, todo lo que haga Peggy no se debe de hacer en televisión y yo lo sigo haciendo, discúlpenme. Bueno, ¿con qué te despides? Con, me voy. Me voy de ti, me voy a gastar tu recuerdo para que no duela, hago maletas e intento no llevar nada tuyo, andaré descalza a caminos de piedra, volaré a cielos azules o grises y quizá me atreva por qué no a besar otros labios para olvidarte y que ya no duela que no estés. Me voy, con mis poemas a otra parte, gastaré de ti lo que quede, buscaré tu ternura en otros brazos, tu risa, tus miedos, a ti en otra gente y si no lo logro, abrazaré a los árboles, lloraré hasta desmayar bajo las estrellas. Me voy, intento gastar tu recuerdo y no sé a dónde. Ok, gracias. ¿A dónde nos iremos? ¿A dónde nos iremos? Pues por lo pronto, a vivir con esta pasión que Peggy nos contagia. Muchísimas gracias y compañeros de las escuelas. Gracias a la dirección, gracias a todos ustedes que están aquí presentes, a ti por la invitación. Ok, nos estamos viendo en el programa Poesía Voz del Espíritu. Bye. ¡Suscríbete!